en este canal ya habíamos abarcado antes el tema de acontecimientos extraños que pasaron en lugares públicos y hemos visto nueve ejemplos de ello en supermercados el hecho de que ocurran este tipo de cosas extrañas en lugares como estos es lo que en muchas ocasiones y con justa razón ha dejado pensando a varias personas hoy veremos sucesos similares pero esta vez en un lugar al que casi todo el mundo alguna vez hemos acudido aquel lugar donde tranquilamente podemos degustar de nuestro desayuno almuerzo merienda y cena imagínate estar en este lugar y que repentinamente te topes con que muy cerca tuyo ocurre un suceso un tanto paranormal yo soy india supremo y hoy te presento los nueve sucesos paranormales más aterradores captados en restaurantes en el puesto número 9 tendremos una grabación desde dentro de un restaurante de una casa solariega de finales del siglo 18 no se sabe qué día ni a qué hora se grabó este vídeo en el mismo podemos apreciar la sala donde se encuentran las mesas y sillas se ve que está todo listo para recibir nuevos clientes ya que sobre la mesa se pueden ver tazas platillos servilletas y demás objetos fíjate bien lo que sucede en este vídeo cuando ni siquiera se puede ver ni escuchar a nadie más en este lugar por lo que podemos escuchar y un poco también ver una de las tazas de la mesa del medio cae repentinamente al suelo y posteriormente cuando vemos que una de las sillas se mueve sola también se puede escuchar que se ha caído otra taza más que será lo que está causando tanto alboroto en este restaurante que se ve tan elegante lo que ocurrió en el puesto número 8 fue grabado en un restaurante de new orleans podemos apreciar la perspectiva desde una cámara de seguridad que capta la sala que contiene el estante donde se encuentran los vinos del local en el vídeo podemos ver a un mesero haciendo su trabajo de limpieza en el tercer piso todo estaba tranquilo en ese momento hasta que de repente varias botellas de vino caen por sí solas de una de las partes más altas del estante ante esta situación la reacción del mesero es subir del lugar a una zona más segura pero por lo que se puede apreciar en la descripción del vídeo esto no ha sido el único suceso extraño en este lugar han habido puertas que se abrían solas cuando no había nada de viento una televisión encendiéndose sin nadie presente artículos que desaparecen y vuelven a aparecer los cocineros camareros y hasta el equipo de mantenimiento tienen su propia historia aterradora que contar el puesto número 7 es una grabación desde una cámara de seguridad en un restaurante que también contiene un bar el mismo se encuentra ubicado en el sur de california y se han podido capturar dos metrajes extraños y en ocasiones diferentes el primero es en la zona del bar cuando no había absolutamente nadie en el lugar podemos apreciar como una silla cae al suelo sin que nadie esté cerca de ella luego el segundo metraje fue un momento en el cual sí que habían clientes en el local fíjate una señora que se encontraba cerca se da cuenta del movimiento extraño de la silla y decide investigar el motivo pero se queda sorprendida al no encontrar absolutamente nada lo que se captó en la grabación del puesto número 6 fue visto desde un cctv un circuito cerrado de televisión una tecnología de videovigilancia diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades esto pasó el 12 de septiembre del año 2014 a las una y media de la madrugada quiero que prestes mucha atención a lo que se puede apreciar andando por el suelo entre las mesas de este restaurante y si seguimos observando un poco más podremos ver cómo se mueve de una forma bastante extraña como si fuera algo más que un simple humo blanco en el puesto número 5 tendremos una grabación que capta a un restaurante que se encuentra en horario de atención al cliente esto sucedió el 7 de octubre del año 2013 casi eran las 2 de la tarde presta atención a la mujer que se encuentra en esta mesa de aquí se puede ver que está degustando de su almuerzo y posteriormente procede a irse del local al poco tiempo después que se va sucede esto repentinamente múltiples objetos donde se encontraba ubicado aquella mujer se empezaron a mover por sí solos incluyendo la servilleta que contenía el plato de la señora fue arrojado con total brutalidad al suelo y por los ruidos que causaron los cubiertos y el plato al cara al piso otra señora que está más adelante se da cuenta de que algo sucede en aquella mesa pero simplemente no le da mucha importancia el puesto número 4 nos muestra un vídeo que fue grabado en el restaurante lion and lamp in que se encuentra en reino unido podremos notar que en aquel momento una camarera estaba haciendo limpieza a ella se la puede ver muy tranquila realizando su trabajo sin problema alguno claro eso porque ella no se percata de lo que pudo captar la cámara de seguridad aquel día las palabras del subgerente smith lee fueron que las imágenes de la grabación no están para nada editadas él ya llevaba cuatro años trabajando ahí en aquel momento y no había visto nada como esto en su restaurante qué es o quién será esta extraña figura que aparece detrás de la camarera y por lo que se puede ver algunos dan por hecho de que esto que vemos era el espectro de una niña el siguiente vídeo fue grabado por una persona encargada de la seguridad de este restaurante parece ser que este señor ya estaba cansado de escuchar ruidos de golpes y encontrarse con un montón de cosas tiradas al suelo en el restaurante entonces este motivo lo llevó a querer grabar lo que sucedía para saber qué es lo que causaba tanto lío en el lugar lo malo de todo esto es que lo que pudo captar su grabación no lo ayudó mucho saber cuál es la razón de tanto al broto míralo tú mismo como podemos ver los golpes son causados por las sillas al caer pero quien las lanza al suelo harto de todo esto el señor agarra la cámara y muestra las sillas tiradas para mostrar que no hay nadie por ahí para hacerlas caer y demostrar que simplemente se caen por alguna razón extraña el puesto número 2 contiene un vídeo que se basaba en una investigación ante el reclamo de un restaurante embrujado ubicado en el condado de orange california fue el día 26 de septiembre de 2014 que en este lugar se captaron cosas extrañas en aquel momento había una cámara filmando a las 1 y 23 de la madrugada y resulta que ha logrado captar a alguien o algo asomándose por la puerta que conecta con la habitación en el lado primero se puede ver asomarse algo negro luego se ve que algo más se asoma también en el mismo lugar pero esto es blanco y se lo puede notar un poco más abajo que el anterior a qué me refiero con esto simple en este lugar parece haber dos espectros diferentes uno es de un adulto y otro de un joven y lo que refuerza aún más a esta teoría es que una de las afirmaciones del dueño del restaurante fue que el espíritu de una niña podría estar por ahí con su afligida madre quienes antes eran habitantes de este lugar finalmente en el puesto número 1 tendremos una grabación del 18 de enero del año 2019 tomada por una cámara de seguridad que se encuentra filmando la cocina de un restaurante en la que ocurrieron bastantes sucesos extraños muchos objetos que o bien se movían o también se caían solos al suelo te dejaré una compilación con todos los momentos en los que ocurrieron estas cosas no 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 que será lo que busca este espíritu en este lugar haciendo que los empleados del restaurante se lleven un susto a cada minuto mientras realizan su trabajo. Y lo peor, esto es algo que a muchas personas nos dejará bastante pensativos esta noche. Y espero verlos en el próximo vídeo.